Sintetice la voz del caballero de Arkham. Ya puedo dar órdenes a sus hombres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El biolaboratorio cayó! ¡Quiero drones Serpent en todas las entradas! ¡Que no salga! ¡Señor! ¡El aguacero está activo! ¡No puede pararnos! ¡Que no puedan ni intentarlo! ¡Sí, señor! ¡Serpense activados y en marcha! De acuerdo, Stagg. ¿Dónde te ocultas? Stagg. Debe haber estado arrastrándose por el suelo para ocultarse de la milicia. ¡Ven aquí! ¡Por favor, no me pegues! ¿Cómo decido el dispositivo de aguaceros? Dímelo, o te responsabilizaré de todas las muertes que provocó el espantapájaros. Está rodeado por un campo de nimbos que propaga la toxina y amplifica sus efectos. Los vehículos que no lleven célula quedarán fritos. Entonces no te importará si tomo una. ¡No! ¡Claro que no! ¡Por favor! ¡Adentro! ¡Atención! Alfred, sé cómo acabar con el tanque del aguacero gracias a Stagg. ¿En serio? ¡Qué amable! Vuelvo al batimóvil. Tengo que encontrar el modo de conectar esta célula de Nimbus al motor principal. Pero señor, la toxina de Krenn puede penetrar a través de las fibras del traje. Ni una máscara de gas podría protegerlo. Si permanece ahí demasiado tiempo, no sé lo que podría ocurrir. Entonces debo darme prisa. ¡Gracias! 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 ¡Ven aquí y empapate a la vista! ¡Gracias! ¡Gracias! La doctora Eisley no puede detenerme, pero esto hace convertirla en la primera defensa de ciudad cósmica. Las máscaras no hacen nada. ¡Mintieron! ¡No hay vuelta atrás, Batman! ¡Afronta tus miedos! Amo Bruno, espero que no esté planeando hacer lo que creo. Sería demasiado arriesgado e irresponsable incluso para usted. Es la única opción, Alfred. Señor, aunque el gas no lo incapacite inmediatamente, una dosis más podría causarle secuelas psicológicas a largo plazo. No tengo opción. Tengo que quitar el núcleo de energía despacio o se disparará el mecanismo de seguridad. Se acabó, Batman. Puedes sentir cómo fluye esa deliciosa toxina por tus venas. Cómo renta hasta llegar a tu trastornada mente. Yo sí que puedo. Me estoy haciendo más fuerte, Bruno. Cada segundo que pasa, me siento más vivo. Me siento más vivo. Me siento más vivo. ¡Vamos, tengo más vivo! ¡Vamos, tengo más vivo! Relájate. Respira hondo. Muy, muy... hondo. Debes cansarte de esforzarte tanto. Tienes sueñito? ¿Pto? Muérete, Patsy, muérete ya Que viene el guasón y te atrapará Sigue aspirando y traga miedo así Y verás muy pronto me tendrás aquí ¡Ríndete! Estoy despierto en todo tu cerebro Tu materia gris ahora es verde Dame un momento, Alfred Estaré bien No te ves muy bien, amigo Dentro de poco estaré al mando Piénsenlo bien que lo vamos a pasar Inteligencia, fuerza, brutalidad El pa... ¿Se encuentra bien, amo Bruno? Mejor Menos mal, es todo un alivio, señor Debería saber, señor Que los niveles de toxina del miedo en la atmósfera Interfieren con los escáneres del batimóvil Puede tener dificultades para rastrear el aguacero Yedra, no puedo seguir al aguacero con este gas Despeja todo lo que puedas No puedo, Batman Mis plantas están débiles ¿Y dónde puedo encontrar otra? Hay un árbol enterrado bajo Founders Island Los viagán y lo llamaban Ayana Lo encontraré Ciudad Gónica es mía Lo ves, punto La pesadilla comenzó de verdad Estoy en Founders Island Buscaré las raíces de Ayana Estás ahí, Batman Puedo sentirlo El pulso debe ser más fuerte para liberarla Alfred, he localizado la planta de la yedra Que puede procesar la toxina restante Pero el sonar no penetra lo suficiente para liberarla Un instante, señor La última ampliación del metro de Ciudad Gónica Está en construcción justo debajo de su posición Creo que hay un punto de acceso en Port Adams ¿Le sirve? Es un comienzo Envíame la ubicación Piedra, tu planta está demasiado enterrada Tengo que bajar Corre, por favor Estoy en el depósito de contenedores, Alfred Necesito acceso Señor, los escáneres revelan un número considerable De tanques no tripulados de la milicia En el depósito de contenedores No por mucho tiempo, Alfred Están en mi camino Señor, bloquearon la entrada Es una trampa Le dio al dive bombar No aguantará mucho más Han caído varias unidades ¡Dron dañado! ¡Qué bien que hayas recuperado el coche! ¡Quiero una verdadera pelea! ¡El fin de que aguanta! ¡Radler desconectado! ¡No sabes cómo! ¡Registro fallos del sistema en múltiples drones! ¡Utiliza un PE de sargento! ¡Reinicio del sistema ya! ¡Fuego enemigo! ¡El front se mantiene! ¡No puedo verlo! ¡Está ahí, sargento! ¡Perdimos la unidad de Fort Adams! ¡Maldito Batman! Tengo que encontrar el modo de llegar al centro de los contenedores ¡Arravesé las detentas exteriores! ¡El objetivo ha alcanzado un drone! ¡Radler doble desconectado! ¡Soy yo el que destruyó esta ciudad! ¡Yo! ¡Y ahora te toca a ti! ¡Alcanzón drone! ¡Blindaje intacto! ¡Objetivo destruido! ¡Haz muerto! ¡Espera! ¡Entonces yo también! ¡Arriba, Bruno! ¡Arriba! Tengo que encontrar el modo de llegar al centro de los contenedores ¡Atravesé las defensas exteriores! ¡No dispara! ¡Batman eliminó un randler! ¡Batman eliminó un randler! ¡Soy yo el que destruyó esta ciudad! ¡Yo! ¡Y ahora te toca a mí! ¡Randler, tuve engañado! ¿Espantapajaros me copias? Acabo con los drones del patio de contenedores. Quiero del tiempo, ahí no hay nada. Nada que sepamos. ¡No puedo creer que sigas haciendo los mandados de la ecologista chiflada! De verdad, Batman. Pensaba que estábamos haciendo progresos. ¿En serio vas a dejar que esa loca de las plantas convierta este lugar en su jardín privado? ¿Viste lo que está pasando ahí? ¡Es el país de las Guasón Maravillas! ¿Qué buscas en esos túneles, Batman? Esperanza, no encontrarás ninguna. Antes buscaba el terror en la química. Pensaba que ordenar átomos a la perfección podría liberar fantasmas en la mente humana. Estaba equivocado. Si salgo, ese tanque me matará. Podría cegarlo temporalmente usando el dis... Vivo de pirateo remoto. Los sensores del drone están desactivados. Usoon Maravillas No fuiste capaz de detenerme, Batman. Ahora... ciudad gótica caerá. ¿Qué buscas en esos túneles, Batman? Esperanza, no encontrarás ninguna Antes buscaba el terror en la química Pensaba que ordenar átomos a la perfección podría liberar fantasmas en la mente humana Estaba equivocado Los sensores del drone están desactivados temporalmente Pero como solo puedo piratearlos uno a uno, el anterior volverá a activarse No, 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 no ¡Rattler perdido! ¡Dron caído! ¡Rattler tocado! ¡Sigue operativo! ¡Todos los drones fallan! ¿Cómo va a conocer el mundo el miedo si detiene a ti? Su fiel caballero, siempre listo para matar monstruos El miedo no es pura biología, ni instinto, Batman El verdadero terror es la ausencia de esperanza La esperanza significa las alas de un murciélago entre las nubes No seguirás haciendo de jardinero buscando los matorrales viejos de la hiedra, ¿no? Se acabó, Batman Bárbaro Muerto Ciudad Gótica se ahoga en el menjurje del espantapájaros Y tu popularidad ha caído más rápido que los gris o voladores el día de llevar al igual trabajo No te queda nada por qué luchar Prometiste que Ciudad Gótica estaría salvo protegida ¿Y qué es lo que el mundo ve ahora? Si Toxin ahoga sus calles Oscurece la luz de la luna Envenena a los retoños que pensabas que me pararía Y ahora, caballero noturno, me dirijo a ti Pero no temas No es tu vida la que tendrá un final Sino tu mito La esperanza que representas La esperanza que muere hoy La esperanza que muere hoy ¿Acaso tengo que deletreártelo? ¡El espantapájaros ganó! Ya no hay ciudad que salvar Así que deja de hacerte el héroe y abre paso a tu fase, guasón Debo quedarme dentro del alcance del control remoto ¡Vamos! 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 Amo Bruno, le pido disculpas. Mi investigación sobre la identidad del caballero de Arkham fue en vano. ¿Nada? Tengo una lista de candidatos que no hay que desmerecer, pero no, no hay sospechosos. ¿Qué hay del personal de Arkham? Hugo Strange tenía planes ocultos, Quincy Sharp era inestable. Dicenlo aquí el caballero de Arkham podría ser un socio y busca terminar lo que empezaron. Exacto. Puedo sentirla, Batman. Acércate más. ¡Está libre! ¡Está libre! Tienes que protegerla. No sé cuánto más podré aguantar. Sargento, hay una hierba alta en el cementerio, divinidad. ¡Córtala! Envío más drones, señor. ¡Drones atacando! ¡Hazlo bien! ¡Sigue con la lucha cerca del cementerio, Batman! ¡Ahí puedo atacar! ¡Le dio al dron! ¡Sigue en el aire! Puedo ayudarte a acabar con los tanques, Batman, pero tienes que quedarte cerca del cementerio. ¡Sigue con la lucha cerca del cementerio, Batman! ¡Ahí puedo atacar! ¡Ahí puedo atacar! ¡Impacto sobre un Rattler! ¡Contacto confirmado con múltiples defensas orgánicas! ¡La hiedra aún lo ayuda! ¡Envía más drones! ¡La hiedra se equivocó el equipo! ¡Destrozó un Rattler doble! ¡La naturaleza siempre gana! ¡Es lo que digo! ¡Alba alcanzó a Daimonback! ¡Hay daños! ¡Mamba ha caído! ¡No se está haciendo polo! ¡Oh, Bats! ¡Qué bromista! ¡No puedes engañarme! ¡Bats! ¡Bats! Sargento, hay una hierba alta en el cementerio, divinidad. ¡Gótala! Envío más drones, señor. ¡Le dio al Daimonback! ¡No aguantará mucho más! ¡He perdido un drone! ¡Esta planta tiene espinas! ¡Vas a pagar! ¡Daimonback perdido! ¡Creaciones patéticas! ¡Impacto! ¡Radler doble dañado! ¡Contacto confirmado con múltiples defensas orgánicas! ¡La hiedra aún lo ayuda! ¡Envía más drones! ¡La hiedra se equivocó el equipo! ¡Radler caído! ¡Batman eliminó un drone! ¡Eliminó un drone! ¡Objetivo Alpha dequeado! ¡Dragon caído! ¡Si sigue así, fortalecerá su corteza y no podremos hacer nada! ¡San exactamente donde golpear! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡El objetivo ha alcanzado! ¡Puedo ayudarte a acabar con los tanques, Batman! ¡Pero tienes que quedarte cerca del cementerio! ¡Sigue con la lucha cerca del cementerio, Batman! ¡Ahí puedo atacar! ¡El Vintage aguanta! ¡No! ¡Perdimos uno! ¡Mamba desconectado! ¡Fuego enemigo! ¡El drone se mantiene! ¡Objetivo perdido! ¡Está ahí! ¡Encuéntrenlo! ¡Puedo ayudarte a acabar con los tanques, Batman! ¡Pero tienes que quedarte cerca del cementerio! ¡Batman ya basta! ¡Deja de actuar como un héroe! ¡Deja de pensar que puede salvar... ¡Nada! ¡No! ¡Encontraste otro árbol! Bueno, aún tengo el aguacero. ¿Quieres ponerle fin a esto? Ven a Black Island y... ¡Acabemos otra vez! Batman, eliminé toda la toxina posible. Debes encontrar el aguacero. ¡Te está matando mis plantas! Lo destruiré. Aguanta. Alfred, levanta los puentes. No dejaré que salga de Black Island. ¿Seguro, señor? Que la batiala analice el aguacero en busca de debilidades. Yo me ocuparé de los tanques Cobra. Señor, va a quedar encerrado con un enemigo que lo supera en potencia de fuego. No. Lo encerraré a él. No. Reparaste el coche y vienes por más. Batman nunca desiste, ni se rinde, ni da por perdida su ciudad. ¿Piensas que eres el único que puede volver más fuerte? Es tu final y el de Ciudad Gótica. No. Tron caído. Enviando Cobra como apoyo. Se acabó Batman. Ciudad Gótica está muerta. Enviando Cobra. Pokémon tipo Alpha avistado en Chinatown. Ha caído un Cobra. Siga la información. Mira esto, Batman. Contempla todo el bien que hiciste. Perdimos un Cobra. Siga en el patrón de búsqueda. Análisis del aguacero casi terminado. Perdimos uno. Programando Cobra como apoyo. Casi no te queda escolta, caballero. Protege el aguacero. Retírate. No puede vencer. No puede vencerme. El aguacero es demasiado poderoso. No puede vencerme. No puede vencerme. No puede vencerme. Aquí entramos uno. Es un plan que funciona. Que le espante al pájaro sea atragante con su toxina. Quiere que sufras, pero yo te quiero muerto. El aguacero está apuntado en el tanque del caballero de Arkham. Su blindaje es demasiado grueso para un ataque directo. ¿Cómo funciona el aguacero? Tiene la fuente de alimentación por dentro, pero le acoplaron un sistema de refrigeración adicional. Ese es el punto débil. Una ruptura iniciaría una reacción en cadena que destruiría el aguacero y de paso eliminaría el tanque. Voy a reconfigurar su escáner para que localice los conductos de refrigeración. Buena suerte, señor. Los conductos de refrigeración discurren cerca de la superficie del tanque. Puedo perforarlos con el cañón de 60 milímetros. Pero no bastará con un impacto y no podré perderme y luego replegarme. Ahora voy por ti. Intenta sobrecalentar el aguacero. Márchate ya. ¡No puede ganar! Ya tendrás otra oportunidad para matarlo. Ya no voy a esperar más. ¡Deja que te enseñe lo que es sufrir de verdad! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡No escaparás! ¡Voy a acabar contigo! ¡El aguacero no es un anzuelo, caballero! ¡Es mío! ¡Y Batman es mío! ¡Vas a morir solo, Batman! ¡Justo lo que mereces! ¡Conozco estas calles! ¡Este tanque se fabricó para matarte! ¡Este tanque se fabricó para matarte! ¡No eres nada ante este poder! 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 El aguacero no resistirá a otro ataque. Retírate. ¡No! Esto termina aquí. ¡No! ¡No te mereces, amigos! ¡No te mereces a nadie! La explosión acabó con el cañón principal. Ya puedo acercarme y concentrar el fuego en el aguacero. No ganarás. ¡Nunca! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!